Bueno, pues espero que haya sido una buena compañía. En el vídeo de Daniel Brühl, que os voy a dejar aquí arriba, me comentasteis que hablará sobre Edgar Ramírez, que era un actor bastante interesante y que llevaba trabajando en Hollywood bastante tiempo. Y aunque de nombre no lo conocía, ya lo había visto actuar y me pareció súper interesante hablar sobre él, ya que tenía una carrera muy buena y un futuro bastante prometedor. Así que hoy vamos a hablar sobre su carrera, su trabajo, y lo veremos hablar en español sobre una de sus últimas películas. Y como siempre, empezaremos por el principio, y es que Edgar Ramírez nació en San Cristóbal, en el país de Venezuela. Cursó estudios superiores de comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, y un posgrado en Artes Escénicas en la Universidad Central de Venezuela. Aquí es donde empezó realmente a descubrir su faceta como actor trabajando en cortometrajes estudiantiles. Saltó a la fama en Venezuela en el 2003 con su personaje en la telenovela Cosita Rica. Durante su tiempo en esa serie formó parte de dos películas, Yotama se va volando y Punto y Raya, la cual fue la representante de Venezuela en los premios Oscar de ese mismo año. Y fue en 2005 cuando empezó a trabajar en Hollywood con la película Domino, dirigida por Tony Scott. Y al año siguiente estrenó tres películas, El Don, Plan B y El Ipsis. Luego en 2007 ganó más fama ya que formó parte del elenco de El Ultimátum de Bourne y de Cyrano Fernández. Si hablamos de otras películas podríamos encontrar Vantage Point en 2008, Carlos en 2010 por la cual recibió varias nominaciones a Mejor Actor, entre ellas en Los Globos de Oro, y también participó en Zero Dark Thirty en Furia de Titanes 2 de 2012 y en 2015 participó junto a Jennifer Lawrence en Joy. Además, ese mismo año protagonizó el remake de Point Break. Luego en 2016 trabajó junto a Robert De Niro y Liana de Armas en Hands of Stone y junto a Matthew McConaughey en Gold. Luego en 2007 participó en Bright junto a Will Smith y una de sus películas más recientes es La Red Avispa junto a Penélope Cruz y Liana de Armas. Esto es solo a nivel de cine, si hablamos luego a nivel de televisión también ha trabajado en series bastante importantes y en series bastante importantes en la industria de Hollywood. Uno de los proyectos más importantes fue American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace donde Edgar Ramírez interpreta al propio Gianni Versace y luego en 2020 protagonizó junto a Nicole Kidman y Hugh Grant la miniserie de The Undoing. Si hablamos de sus próximos proyectos vemos que tiene una agenda muy ocupada con bastante trabajo ya que a principios de este año estrenó El Día del Sí y estrenará la nueva película de Disney Jungle Cruise protagonizada por Emily Blunt y Dwayne Johnson. Para 2022 se espera que se estrene 355 y actualmente está rodando Borderlands. Además de esto tiene otros proyectos en preproducción como The War Has Ended, Losing Clementine, también se ha confirmado que aparecerá en la nueva película de Robert De Niro. Luego por otro lado una serie de televisión llamada Blanco o Negro Nunca Gris y protagonizará junto a Penélope Cruz la película Love Child. Y ahora sí os voy a dejar con un fragmento de unas cuantas entrevistas que ha ido haciendo a lo largo de este último año hablando en español para que veáis qué tipo de acento tiene y cómo habla. Pero antes recordad que si os gustan este tipo de vídeos os podéis suscribir aquí abajo. También he subido otros vídeos hablando de otros actores que también los podéis encontrar en mi canal. Y ahora sí vamos con los vídeos. Eres el chico latino ahora que hemos tenido con nosotros durante la pandemia. Bueno, pues espero que haya sido una buena compañía tan necesaria en esta pandemia tan intensa. Pues sí, me siento muy contento, he tenido la oportunidad de trabajar con gente con la que siempre había soñado trabajar en proyectos que me, creo que además muy diversos, que me estimulan mucho. Por eso también tuve la oportunidad de trabajar de nuevo con gente que adoro, que son grandes amigos, Olivia Zayas, Penélope Cruz. Siempre soñé con trabajar con Nicole Kidman y en The Doing fue maravilloso y esta experiencia de Yes Day con Jennifer Garner ha sido bellísima. ¿Dirías que es un sueño hecho realidad ser parte de esto? Yo soy un gran fan de la primera película y la vi cuando tenía 13 años y quedé completamente fascinado. Como vemos es un actor que lleva ya casi 20 años trabajando en la industria y muchísimos otros actores que han trabajado con él siempre han comentado que es muy respetuoso, muy educado, que es una magnífica persona. Y esto se nota mucho, sobre todo a nivel de trabajo, cuando se ve esa química entre los actores y vemos que siempre tienen trabajo y que siempre están con una película entre manos o un proyecto en general. Además vemos que habla un perfecto español, que eso también le ha ayudado a conseguir ciertos papeles y a conseguir ciertos tipos de personajes que quizá le favorecen o quizá no. Pero que sin duda alguna lo han mantenido activo y lo han mantenido siempre trabajando en la industria. Ya sea de Hollywood, ya sea de Venezuela o ya sea de cualquier industria de cine. Así que veremos que nos esperan sus próximos proyectos, sin duda alguna se ha de seguir bastante de cerca ya que estará en bastantes películas y en bastantes proyectos, así que estaremos atentos. Si os gustan este tipo de vídeos os voy a dejar por aquí el último que subí hablando de Vigo Mortensen y por aquí os voy a dejar mi canal por si queréis ver algún vídeo más. Comentadme qué os ha parecido, dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.